Institución de la religión cristiana Por Juan Calvino Libro cuarto Capítulo segundo Comparación de la falsa iglesia con la verdadera Conclusión del capítulo precedente sobre la unidad Hemos expuesto la estima y aprecio que hemos de tener del ministerio de la palabra del Señor y de sus sacramentos Y cuán grande ha de ser nuestra veneración, para que nos sirvan de señal y marca para conocer la iglesia Es decir, que donde permanece este ministerio en su integridad, allí hay iglesia Y por tanto, que no deja de llamarse iglesia porque existan algunos vicios y faltas en las costumbres Además que este ministerio no deja de ser legítimo por verse manchado con ligeras faltas Hemos demostrado también que los errores que deben perdonarse son los que no destruyen ninguno de los principales puntos de la religión cristiana Ni van contra los artículos de la fe, en los cuales deben convenir y no discrepar todos los fieles En cuanto a los sacramentos, deben sobrellevarse las faltas que no menoscaban ni deshacen la institución del Señor Donde la mentira destruye los puntos fundamentales de la doctrina cristiana No hay iglesia, más, si sucede que la mentira acomete los principales puntos de la doctrina Y destruye lo que es necesario entender de los sacramentos Hasta tal punto que no sirva de nada el usados Sobreviene entonces, sin dada, la ruina de la iglesia Lo mismo que sucede al hombre que le han cortado la garganta o le hiere en el corazón Es lo que demuestra San Pablo cuando dice que la iglesia está fundada sobre la doctrina de los profetas y de los apóstoles Siendo Jesucristo la principal piedra angular Efesios 2, 20 Si el fundamento de la iglesia es la doctrina de los profetas y de los apóstoles Que enseña a los fieles a poner su salvación en Jesucristo Que quedará en pie del edificio, una vez destruida esta doctrina Es lógico, pues, que caiga necesariamente la iglesia cuando es destruida la doctrina que la sustenta Y aparte de eso, si la verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad Primera a Timoteo 3, 15 Será cierto también que aquella en quien reina la mentira y la falsedad no es iglesia A pesar de sus pretensiones, el papado no es la iglesia de Dios Y puesto que el papado es así, es fácil juzgar que iglesia es En lugar del ministerio de la palabra de Dios tiene un gobierno perverso Forjado de mentiras y falsedades Que oscurece la claridad de la doctrina En lugar de la santa cena del Señor tiene un execrable sacrilegio El culto divino está totalmente desfigurado con diversas supersticiones La doctrina, sin la que el cristianismo no puede existir, está toda sepultada y destruida Las asambleas públicas no son más que escuelas de idolatría e impiedad Por tanto, no tenemos por qué temer que, absteniéndonos de, la participación en tales sacrilegios Nos apartemos de la iglesia de Cristo La comunión de la iglesia no fue instituida para hacernos la ligadura que nos atara a la idolatría A la impiedad o a la ignorancia y otras abominaciones Antes bien, para mantenernos en el temor de Dios y en la obediencia a su verdad Bien sé que los aduladores del Papa ensalzan su iglesia hasta las nubes Para hacernos creer que no hay en el mundo otra iglesia sino la suya Luego, como si hubiesen ganado el proceso, concluyen que todos cuantos se apartan de su obediencia son sismáticos Y herejes los que se atreven a abrir la boca contra su doctrina En vano apela a la sucesión apostólica Como prueban que son la verdadera iglesia Alegan historias antiguas, que sucedieron en tiempos pasados en Italia, en España y en Francia Y que descienden de aquellos santos varones, primeros fundadores de las iglesias en tales tierras Quienes sellaron su doctrina con la propia sangre Así pues, dicen también que, siendo la iglesia consagrada de este modo entre ellos Tanto por los dones espirituales de Dios, como por la sangre de los mártires Se ha conservado por la sucesión de los obispos De modo que siempre ha permanecido Se agarran también al gran aprecio que tuvieron a esta sucesión Ireneo, Tertuliano, Orígenes, San Agustín y otros doctores antiguos Con todo, a quien quisiera considerar atentamente todas estas cosas Le haré entender fácilmente que frívolas son sus alegaciones Me atrevo también a exhortar a quienes las alegan, a que ponderen lo que les diré Pues creo que les puede ser provechoso Pero viendo que ellos, sin tener en cuenta para nada la verdad No buscan sino su propio provecho Diré solamente lo que pueda librar de tales cavilaciones a los buenos y deseosos de conocer la verdad Pregunto en primer lugar a nuestros adversarios ¿Por qué no nombran también al África, a Egipto y a toda el Asia? Y no es por otra cosa sino porque ha faltado en esas tierras la sucesión de obispos Por la que ellos se glorían de haber mantenido sus iglesias Vienen, pues, a concluir que ellos poseen la verdadera iglesia Porque desde que empezó a hacerlo, nunca ha estado sin obispos Sino que se han sucedido continuamente unos después de otros Más, ¿qué pasará si yo, por el contrario, les nombro a Grecia? ¿Por qué, insisto, decís que ha perecido la iglesia de los griegos? Entre quienes jamás ha cesado esta sucesión de obispos Que según vuestra fantasía es el único medio de conservar la iglesia Y que siempre la han tenido sin ninguna interrupción Hacen sismáticos a los griegos Pero, ¿por qué, porque responden los papistas al apartarse de la santa sede apostólica romana Perdieron su privilegio, ¿cómo, no merecen perderlo mucho más los que se apartaron de Cristo? Luego, en conclusión, es vano su pretexto de sucesión Y más aún que ellos posean en toda perfección la verdad de Jesucristo Tal como la recibieron de sus antepasados, los antiguos doctores La sucesión apostólica no es una sucesión de personas Sino la sucesión en la doctrina Bien claro está que los romanistas no pretenden hoy por hoy otra cosa Sino la que pretendían antiguamente los judíos Cuando los profetas de Dios les acusaban de ceguera De impiedad y de idolatría Pues así como estos se gloriaban del templo De las ceremonias y de su estado sacerdotal En lo cual pensaban que consistía la iglesia Así también aquellos nos ponen en lugar de iglesia unas máscaras Que muchas veces estarán bien donde no haya iglesia Pero que sin ellas la iglesia podrá subsistir muy bien Por tanto, yo no tengo necesidad de usar Para refutarlos Otro argumento que el que empleó Jeremías Para abatir la vana confianza de los judíos Esto es, que no se gloriasen equivocadamente diciendo Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este Jeremías 7, 4 Porque Dios no reconoce por templo suyo El lugar donde no es oída ni apreciada su palabra Por esta misma causa Aunque antiguamente la gloria de Dios Había estado entre los querubines del santuario Ezequiel 10, 4 Y él había prometido establecer allí su trono para siempre Se marchó de allí su majestad Dejando aquel lugar sin gloria ni santidad alguna Porque los sacerdotes corrompieron el culto divino con sus supersticiones Pues si fue posible que Dios desamparese el templo convirtiéndose en lugar profano Cuando parecía haber sido dedicado para residencia perpetua de la divina majestad No deben hacernos creer estos que Dios está ligado a personas, lugares o ceremonias externas De tal manera que él esté como coaccionado a permanecer entre quienes tienen solamente el título O apariencia de iglesia Este es el combate que sostiene San Pablo desde el capítulo 9 hasta el undécimo de la epístola a los romanos Porque turbaba mucho a las conciencias débiles que los judíos Que parecían el pueblo de Dios No solamente desechaban el evangelio Sino que incluso lo perseguían Por lo que el apóstol Después de haber tratado la doctrina Responde a esta dificultad negando que los judíos Enemigos de la verdad Fuesen de la iglesia Aunque no les faltase ninguna de las apariencias exteriores Y no alega otra razón que esta Que no reciben a Cristo Todavía habla más claramente en la carta a los gálatas Donde comparando a Isaac con Ismael Dice que muchos ocupan un lugar en la iglesia Pero que no por eso les pertenece la herencia Ya que no han sido engendrados por madre leal y libre Y de ahí pasa a oponer las dos jerusalenes Gálatas 4, 22 al 31 Porque así como la ley fue publicada en el monte Sinaí Y el evangelio salió de Jerusalén Así hay muchos que Habiendo nacido y crecido en doctrinas serviles Se jactan atrevidamente de ser hijos de Dios y de la iglesia Y aún más Pues siendo simiente bastarda Menosprecian a los verdaderos y legítimos hijos de Dios En cuanto a nosotros Ya que fue proclamado una vez Que sea exterminada la esclava y sus hijos Génesis 21, 10 Armados con este inviolable decreto Tiremos a nuestros pies todas sus necias fantasías Porque si se glorían por su profesión externa También Ismael estaba circuncidado Si se fundan en su antigüedad Él era el primogénito de Abraham Y con todo Fue echado de la casa Si se nos pregunta la causa San Pablo nos la da Y es que no los que son hijos según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes Romanos 9, 8 Según esto Dios nos declara que él en manera alguna Queda obligado a los malos sacerdotes Ya que él había pactado con su padre Levi Para que les sirviera de ángel o intérprete Malaquías 2, 4 Y al mismo tiempo Vuelve contra ellos su falsa gloria Con la que se levantaban contra los profetas Diciendo que debía estimarse Y reverenciarse ante todo La dignidad sacerdotal Esto se lo concedía Dios de buen grado Pero para agravar más su causa Ya que él estaba dispuesto a observar fielmente Lo que había prometido Y de lo que ellos no hacían el menor caso Mereciendo ser desechados por tal deslealtad Ved de qué sirve la sucesión de padres a hijos Si no hay un tenor y conformidad continuos Que demuestren de verdad Que los sucesores siguen a sus predecesores Cuando no existe esto Será necesario privar de todo honor A quienes sean convencidos De haberse degenerado de sus antepasados A no ser que pretendan dar el título Y autoridad de iglesia A una perversa y maldita sinagoga ¿Cuál era la del tiempo de Jesucristo? Alegando que Caifás había sucedido A muchos sacerdotes buenos Y que desde Aarón hasta él Había habido sucesión continua Pero está tan lejos de la verdad Que ni a los mismos gobiernos terrenos Les sería soportable Porque tampoco fueron tenidos Por verdaderos y buenos estados De la república romana Las tiranías de Calígula De Nerón De Helio Gávalo Y otros semejantes Por haber sucedido a gobernadores buenos Elegidos por el pueblo Como fueron Bruto Escipión y Camilo Así es que no hay cosa de menor peso Que evocar para el gobierno de la iglesia La sucesión de las personas Olvidando la doctrina Y ni a unos santos doctores A quienes equivocadamente se nos opone Tuvieron jamás el intento de probar que Simplemente por derecho hereditario Hay iglesia allí donde los obispos Han ido sucediéndose unos a otros Más, ya que era notorio y manifiesto Que desde los apóstoles hasta ellos No había habido ningún cambio en la doctrina Tanto en Roma como en las otras ciudades Toman esto como garantía suficiente Para derrumbar todos los errores Que de nuevo se habían infiltrado A saber, que eran contrarios a la verdad Que de común acuerdo habían conservado Y mantenido constantemente Desde el tiempo de los apóstoles Así que no hay por qué hacer caso De nuestros adversarios Cuando nos quieren espantar Con el título de iglesia En cuanto a nosotros El solo título de iglesia Nos es honorable Mas la cuestión está en saber Distinguir cuál es esta iglesia Para lo cual ellos no solamente Están impedidos Sino sumergidos en su sieno Y así nos ponen delante Una hediona y desvergonzada ramera En lugar de la esposa santa de Jesucristo Y para que no nos engañe tal suposición Recordemos el aviso Que entre otros nos da San Agustín Que la iglesia está a veces Como oscurecida y envuelta Bajo las espesas nubes De infinitos escándalos Otras veces se nos muestra Clara y sosegada Otros cubierta de aflicciones Y tentaciones Y luego pone el ejemplo De que muchas veces Son desterrados por la fe Los que habían sido Sus más firmes puntales Viéndose obligados A esconderse hoy aquí Y mañana en otra parte Donde no es honrada La palabra de Dios No hay iglesia De esta manera Los romanistas Importunan y asombran A los rudos e ignorantes Con el nombre de iglesia Siendo así que Jesucristo No tiene enemigos mayores Que el papa y sus seguidores Así que Aunque nos aleguen su templo El sacerdocio Y otras apariencias semejantes No debe movernos A concederles Que haya iglesia Donde no hay palabra de Dios Porque es esta la marca Con que el Señor Ha señalado a los suyos Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Juan 18 37 Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Juan 10 14.27 Y poco antes dice Que las ovejas Siguen a su pastor Porque conocen su voz En cambio No siguen al extraño Sino que huyen de él Porque no conocen su voz Juan 10 4 al 5 ¿Por qué? Pues Nos equivocamos Conscientemente Buscando la iglesia Si Jesucristo Nos ha dado Una señal infalible Que nos asegura Y certifica Que hay iglesia Donde existe tal señal Y que Por el contrario Donde no la hay No existe nada Que pueda darnos Alguna muestra De que hay allí Iglesia verdadera San Pablo Ya nos dice Que la iglesia Está fundada Sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Efesios 2 20 Y no sobre opiniones De hombres Ni sacerdocios Más aún Que es necesario Distinguir Jerusalén De Babilonia La iglesia de Dios De las congregaciones De los infieles Y malvados Por la única diferencia Que ha puesto Jesucristo Al decir Que el que es de Dios Oye la palabra De Dios Y por el contrario El que no la quiere oír No es de Dios Juan 8 47 En resumen Ya que la iglesia Es el reino de Cristo Y Cristo no reina Más que por su palabra ¿Quién dudará De que es una mentira La creencia Que nos quieren imponer Que el reino de Jesucristo Está donde no existe Su cetro Esto es Su palabra Con que únicamente Gobierna su reino Refutación De la acusación Que lanza el papado Contra las iglesias Evangélicas De ser herejes Y sismáticas Nos acusan De ser herejes Y sismáticos Porque enseñamos Una doctrina Contraria a la suya Porque no obedecemos A sus leyes Y decretos Y porque hacemos Aparte nuestras congregaciones Tanto para las oraciones Públicas Como para la administración De los sacramentos Es una acusación grave Pero no hay necesidad De larga defensa Se llaman herejes Y sismáticos ¿Quiénes? Apartándose de la iglesia Rompen la unión Con ella Esta unión Consiste en dos vínculos Que esté de acuerdo Con la sana doctrina Y que posea Una caridad fraternal Por eso San Agustín Distingue entre Herejes Y sismáticos Diciendo que Los herejes Corrompen la pura verdad Con falsas doctrinas Mientras que Los sismáticos Se separan De la compañía De los fieles Aun cuando Hagan juntos Una misma confesión De fe Pero también Hemos de tener en cuenta Que esta unión De caridad Depende de tal manera De la unión En la fe Que esta es Su principio Su fin Y su única regla Así es que hemos de concordar En que siempre que se nos encomienda La unión De la iglesia No debemos entender Otra cosa Sino que Tal como convenimos En la doctrina De Jesucristo Convenga también Con él Nuestra voluntad Por el buen amor También San Pablo Al exhortarnos A la unión Toma como fundamento Que no hay más Que un solo Dios Una fe Y un solo bautismo Efesios 4 5 Y más aún Pues enseña Que estemos de acuerdo En la doctrina Y en la voluntad Añadiendo En Cristo Nuestro Señor Filipenses 2 2.5 Dando a entender Que todo acuerdo Que se realiza Fuera de la palabra De Dios Es una conspiración De infieles Y no un acuerdo Entre fieles Testimonio De San Cipriano Igualmente San Cipriano Siguiendo a San Pablo Afirma Que la fuente De unión En la iglesia Consiste en que Jesucristo Sea el único obispo Añade después Que no hay más Que una sola iglesia Que está extendida Por todas partes Como los rayos Del sol Que siendo muchos No despiden Más que una sola claridad O como el árbol Que tiene muchas ramas Pero una sola fuerza Firmemente Asentada en su raíz O también Como una fuente Con muchos caños Lo que no impide Que la fuente Sea solo una Separad del cuerpo El rayo de sol La unidad Que había No quedará Dividida Así pasa Con la iglesia Que siendo Alumbrada Con la claridad De Dios Está esparcida Por todo el mundo Por lo cual No hay más Que una sola claridad Que se extiende Por todo Y por tanto No está rota La unidad Del cuerpo No pudo decirse Cosa más excelente Para definir La individua Conexión O trabazón Que tienen entre sí Todos los miembros De Cristo Fijémonos Como siempre Nos lleva A una misma cabeza Luego concluye Diciendo De ahí Que las herejías Y cismas Procedan De que no se acude A la fuente De la verdad O no se busca La única cabeza O no se tiene En cuenta Para nada La doctrina Del maestro celestial Que griten Pues Nuestros adversarios Que somos herejes Por habernos Separado De su iglesia Porque la única Causa De haberlo dejado Es que ellos No permiten Que se predique La verdad Por lo demás Roma nos ha Excomulgado No me interesa Decir que nos han Echado de sí Con excomuniones Y anatemas Razón Por lo demás Suficiente Para justificar Nuestra causa Ya que condenan Juntamente Por sismáticos A los mismos apóstoles Pues la causa Es la misma Lo que digo Ahora es que Ya Jesucristo Predijo a sus apóstoles Que habían de ser Arrojados De las sinagogas Por causa De su nombre Juan 16 2 Y estas sinagogas Eran reputadas Entonces por Legítimas Y verdaderas Iglesias Siendo Pues Así que somos Arrojados De sus iglesias Papistas Y que nosotros Estamos dispuestos A demostrar Que se nos ha hecho Esto por el nombre De Cristo Debería se Considerar Primero la causa Antes de sentenciar Por una y otra parte Mas si a ellos Así les place Transijo Incluso en esto Porque me basta Con saber Que nos fue necesario Apartarnos de ellos Para acercarnos A Cristo Comparación De la iglesia romana Con la antigua iglesia De Israel Aún se verá más claro En qué estima Hemos de tener Todas las iglesias Sujetas a la tiranía Del Papa Si las comparamos Con la antigua iglesia De Israel Tal como nos la pintan Los profetas Cuando los judíos Y israelitas Observaban El pacto Que Dios Había hecho Con ellos Poseían Verdadera iglesia Ya que por la gracia De Dios Tenían aquello En que consiste La verdadera iglesia Es decir Poseían La verdadera doctrina Comprendida En la ley Predicada Al mismo tiempo Por sacerdotes Y profetas Se les recibía En la iglesia Por medio De la circuncisión Los demás sacramentos Les servían Como de ejercicio Para la confirmación De su fe No hay duda De que le convenían Por entonces Todas las alabanzas Con que el Señor Honró a su iglesia Pero luego Que se apartaron De la ley de Dios Dándose a la idolatría Y a la superstición Perdieron en parte Aquella prerrogativa Pues ¿Quién se atreverá A quitar el título De iglesia A aquellos A quienes Dios Ha confiado Su palabra Y el uso De los sacramentos Y por otra parte ¿Quién os hará Dar el nombre De iglesia Sin ninguna excepción A una asamblea Que pisotea Manifiestamente Y sin ningún castigo La palabra de Dios Y que destruye La predicación De la verdad Fuerza principal Al alma De toda la iglesia Pues ¿Qué? Puede que pregunte A alguno ¿No quedó Entre los judíos Ninguna parte De iglesia Después de que Cayeran En la idolatría? La respuesta Es fácil Lo primero que digo Es que no cayeron De un solo golpe En la idolatría total Sino poco a poco Y como por grados Porque no puede decirse Que haya sido igual La falta de Israel Y de Judá Cuando comenzaron A aparcarse Del verdadero culto A Dios Cuando Jeroboán Construyó Los becerros Contra la prohibición Expresa de Dios Y erigió El lugar Para sacrificar Cosa que no Le era lícito Hacer Corrompió Totalmente La religión En Israel Primera de Pedro 12 28 al 30 Los judíos Antes de caer En la idolatría Se contaminaron Por su mala vida Y por sus opiniones Supersticiosas Porque aunque ya En tiempos de Roboam Habían introducido Muchas ceremonias Perversas Permanecían intactos En Jerusalén La doctrina De la ley El orden sacerdotal Y las ceremonias Que Dios Les había ordenado Y por tanto Aún tenían Los fieles Un tolerable Estado de iglesia En Israel No hubo Enmienda Alguna Desde Jeroboam Hasta el reinado De Acab Y después Las cosas Fueron De mal en peor Y ya sus sucesores Hasta la destrucción Del reino Fueron semejantes A él Y los que quisieron Mejorarse No consiguieron Más que imitar A Jeroboam Sea lo que fuere Todos ellos Fueron Malditos Idólatras En Judea Hubo Más cambios Pues si Algunos reyes Corrompieron Con falsas supersticiones El culto divino Otros se esforzaron En reformar Los abusos Que se habían introducido En resumen Aún los mismos Sacerdotes Ensuciaron El templo De Dios Con su manifiesta Idolatría No pueden Los papistas Sin iniquidad Forzarnos A la comunión De su iglesia Así pues Que los papistas Nieguen Si pueden Para excusar Una vez más Sus vicios Que el estado De la iglesia No está tan Corrompido Y depravado Entre ellos Como lo estuvo En el reino De Israel En tiempos De Jeroboam Su idolatría Es mucho más Bochornosa Y en doctrina No son más puros Sino más impuros Dios me es testigo Y lo mismo Todos los que tengan Algo de juicio De que yo no exagero Ni aumento nada Sino que la misma Cosa lo demuestra Al querer Pues Forzarnos A la comunión Con su iglesia Requieren De nosotros Dos cosas La primera Que comulguemos En todas sus oraciones Sacramentos Y ceremonias La segunda Que atribuyamos A su iglesia Todo el honor El poder Y la jurisdicción Con que Jesucristo Dotó A la suya Nosotros No podemos Comulgar En sus oraciones Sacramentos Y ceremonias En cuanto a esto Confieso Que los profetas Que estuvieron En Jerusalén Cuando ya Las cosas Estaban muy Corrompidas Ni sacrificaron Ni hicieron Aparte Sus asambleas Porque tenían El mandato De Dios De hacer Todo esto En el templo De Salomón Y sabían Que los sacerdotes Levíticos Aunque indignos De tal oficio Habían de ser Reconocidos Como ministros Legítimos Por cuanto Hablan Sido ordenados Por Dios Si aún No estaban Depuestos Éxodo 29 9 Pero Y esto Constituye El punto Principal De nuestra Disputa No les Obligaban A ninguna Superstición Ni a hacer Cosa alguna Que no fuese Ordenada Por Dios Pero ¿Qué tiene Que ver Esto Con lo Que hacen Los papistas? Porque A duras Penas Podremos Reunirnos Con ellos En sus Iglesias Por no Contaminarnos Con su Manifiesta Idolatría Ciertamente Su principal Vínculo De comunión Es el De la Misa Que Nosotros Abominamos Como perverso Sacrilegio Si esto Es atinado O sin Razón Lo veremos En su Lugar Por el Momento Me basta Mostrar Que nuestra Causa En este Asunto Es muy Diferente De la De los Profetas Quienes 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 Fueron Obligados A ver Ni A hacer Otros Ritos Que Los Instituidos Por Dios Aun Cuando Sacrificaban Juntamente Con Los Impíos Así Pues Si Queremos Tener Un Ejemplo Lo Semejante En Todo Y Por Todo Será Preciso Tomarlo Del Reino De Israel Según La Ordenación De Jeroboam Observabase La Circuncisión Se Ofrecían Sacrificios Se Tenía La Ley Por Santa Y Se Invocaba A Dios Que Los Padres Habían Adorado Con Todo Dios Condenaba Y Abominaba Cuanto Allí Se Hacía Porque Usaban Ritos Y Ceremonias Por Ellos Inventadas Y Que Dios Habla Prohibido Primera De Pedro 12 31 Deuteronomio 12 31 Que Me Presente En Un Solo Profeta O Un Hombre Bueno Que Alguna Vez Haya Adorado O Sacrificado En Betel No Hay Ni Uno Porque Sabían Muy Bien Que No Podían Hacerlo Sin Contaminarse Con Sacrilegio Defendemos Pues Que No Debe Extenderse Tanto La Comunión De La Iglesia Que Debamos Seguirla Aun Cuando Degenere De Su Deber Usando Ritos Y Cultos Profanos Condenados Por La Palabra De Dios No Podemos Atribuirle El Honor El Poder Ir A Jurisdicción De La Iglesia Verdadera Aún Tenemos Mayores Razones Para Contradecirles En Cuanto A La Segunda Cosa Que Nos Exigían Porque Si Se Considera La Iglesia Tal Que Debamos Reverenciarla Reconocer Su Autoridad Recibir Sus Avisos Someternos A Su Juicio Y Conformarnos Con Ella En Todo Y Por Todo No Podemos Conceder El Nombre De Iglesia A Los Papistas Según Esta Consideración Porque No Nos Es Necesario Tributar Le Sujeción Y Obediencia Con Todo De Buena Gana Les Concederíamos Lo Que Los Profetas Concedieron A Los Judíos E Israelitas De Su Tiempo Cuando Las Cosas Estaban En Un Estado Semejante O Aún Mejor Vemos Pues Como A Cada Paso Gritaban Los Profetas Que Sus Asambleas Eran Conventículos Profanos Con Los Que No Era Lícito Consentir Como Tampoco Lo Era El Renegar De Dios Isaías 1 14 Al 15 Y Ciertamente Si Tales Asambleas Hubiesen Sido Iglesias De Dios Se Se Seguiría Que Ni Elías Ni Miqueas Ni Otros Profetas De Israel Habían Sido Miembros De La Iglesia Igualmente En Judea Isaías Jeremías Oseas Y Otros Como Ellos A Quienes Los Sacerdotes Y El Pueblo Abominaban Más Que A Los Mismos Incircuncisos Y Si Tales Asambleas Fueran Iglesias De Dios Se Se Seguiría También Que La Iglesia De Dios No Sería Columna De La Verdad Primera A Timoteo 3 15 Sino Apoyo De Mentiras Y No Sería Tampoco Santuario De Dios Sino Receptáculo De Ídolos El Deber Por Tanto De Los Profetas Era No Consentir En Tales Asambleas Ya Que No Eran Más Que Una Maldita Conspiración Contra Dios Que Están Contaminadas De Idolatría De Diversas Supersticiones Y De Falsa Doctrina Y Piensa Que Debe Persistir En Su Comunión Hasta Dar Consentimiento A Su Doctrina Piense Que Va Soberanamente Equivocado Porque Si Fuesen Iglesias Tendrían La Autoridad De Las Llaves Pero Las Llaves Van Siempre Juntas Con La Palabra A La Que Ellos Han Exterminado Si Son Guerra Será Atado En El Cielo Mateo 16 19 Juan 20 23 Mas Por El Contrario Todos Cuantos De Corazón Profesan Ser Siervos De Jesucristo Son Arrojados De Ellas Luego Sigue Le Que O Sería Inútil La Palabra De Jesucristo O Que Ellos No Son Iglesias Final En Lugar Del Ministerio De La Palabra No Tienen Los Papistas Más Que Escuelas De Impiedad Y Un Abismo De Toda Suerte De Errores Por Tanto O Por Esto No Son Iglesias O No Existe Ninguna Marca Ni Señal Que Diferencie Las Asambleas De Las Mezquitas De Los Turcos A veces En El Papado Persiste Algún Vestigio De Iglesia A Pesar De Todo Así Como En Aquellos Tiempos Existían Ciertas Prerrogativas Que Pertenecían A La Iglesia De Los Judíos Así También Ahora No Negamos Que Haya Entre Los Papistas Ciertos Vestigios De Iglesia Que Ha Dejado El Señor Después De Tanta Disipación Dios Hizo Una Vez Pacto Con Los Judíos Y Si Permanecía En Pie Era Porque Estribaba En Su propia Firmeza No Porque Ellos Lo Observasen Y Aún Más Porque La Impiedad De Ellos Era Un Impedimento Que La Firmeza Del Pacto Tenía Que Sobrepujar Por Tanto Aunque Merecían Por Su Deslealtad Que Dios Rompiese Su Pacto Con Ellos Con Todo Siempre Continuó Manteniendo En Pie Su Promesa Pues El Si Es Constante Y Firme En Hacer Bien Así Por Ejemplo La Circuncisión Nunca Pudo Ser Profanada Por Sus Manos Por Bautismo Como Testimonio De La Misma El Cual Retiene Su Virtud A Pesar De La Impiedad De Los Hombres Porque Fue Consagrado Y Ordenado Por Su Boca Asimismo Ha Hecho El Señor Que Permaneciesen Por Su Providencia Algunas Otras Reliquias Para Que Así La Iglesia No Pereciese Del Todo Y Así Como A Veces Son Derribados Los Edificios Pero Quedan Los Cimientos Y Otras Cosas Que Había En Ellos Así Tampoco Nuestro Señor Permitió Que Su Iglesia Fuese Arruinada Y Asolada Por El Anticristo De Tal Manera Que No Quedase Muestra Alguna Del Edificio Y Aunque Permitió Que Haya Sobrevenido Una Tan Horrible Ruina Y Disipación Para Vengarse De La Ingratitud De Los Hombres Que Habían Menospreciado Su Palabra Quiso Que Permaneciese Algo Del Edificio Como Señal De Que No Era Totalmente Destruido El Papa Es El Capitán Del Reino Del Anticristo Cuando Nosotros Rehusamos Simplemente Atribuir A Los Papistas El Título De Iglesia No Negamos En Absoluto Que Haya Entre Ellos Algunas Iglesias Sino Que Únicamente Discutimos Por El Verdadero Y Legítimo Estado De Iglesia Que Lleva Consigo Comunión Tanto En Doctrina Como En Todo Lo Que Pertenece A La Profesión De Nuestra Religión Cristiana Daniel Y San Pablo Predijeron Que El Anticristo Se Sentaría En El Templo De Dios Daniel 9 27 Segunda A Tesalonicenses 2 4 Y Nosotros Decimos Que El Papa Es El Capitán General De Este Reino Maldito Por Lo Menos En La Iglesia Occidental Y Puesto Que Está Escrito Que La Silla Del Anticristo Estará En El Templo De Dios Se Significa Con ello Que Su Reino Será Tal Que No Borrará El Nombre De Cristo Ni De Su Iglesia De Aquí Se Deduce Claramente Que Nosotros No Negamos Que Sean Iglesias Aquellas Sobre Las Que El Ejerce Su Tiranía Sino Que Decimos Que Él Las Ha Profanado Con Su Impiedad Que Las Ha Afligido Con Su Inhumano Imperio Que Las Ha Envenenado Con Falsas E Impías Doctrinas Y Que Casi Las Ha Metido En El Matadero Hasta Tal Punto Que Jesucristo Está Medio Enterrado El Evangelio Ahogado La Piedad Exterminada Y El Culto Divino Casi Destruido En Suma Que Todo Está Tan Revuelto Que Más Parece Una Imagen De Babilonia Que De La Santa Ciudad De Dios Conclusión De Este Capítulo Concluyendo Digo Que Son Iglesias Primero Porque Dios Conserva Milagrosamente La Reliquia De Su Pueblo Aunque Estén Miserablemente Dispersas Y Segundo Porque Quedan Aún Ciertos Indicios De Iglesias Principalmente Los Que No Han Pedido Deshacer Ni La Astucia Ni La Malicia De Los Hombres Más Ya Que Han Destruido Las Marcas Cosa Primordial De Esta Disputa Afirmó Que Ni Sus Asambleas Ni Su Cuerpo Tienen La Forma Legítima De Iglesia